Hey gente, quiero dar un aviso que mi video se va a escuchar un poquito mal porque cada vez que abraba, algunas veces tapaba el micrófono por accidente, así que tal vez vean el video como un poquito mal, con un poquito mal de sonido, así que vamos con el video, bye. Hey gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estamos aquí en otro nuevo video para el canal de Max on Facts, hoy nos encontramos en otro juego diferente, aquí nomás subí el Tyler, del juego, si quieren ver esta en el canal, no es tan difícil de buscar, lo pueden encontrar fácilmente. Y nos iba a dar un aviso muy rápido, muy rápido, muy 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 rápido, que va a haber directo el sábado a las 4 o tal vez a las 5, así que activen la campanita. Me despido gente, sé que no he subido videos hace 5 días, es por las tareas de la escuela, y me despido, despídete, bye.